este vídeo está patrocinado por rush james tenéis el enlace en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo hola soy tory hoy os traigo mi configuración personal de fps no significa que por usar mi configuración vaya a matar más vaya a matar menos vaya a tener más fps o no simplemente en mi configuración con la que yo me siento más cómodo incluso noto una mayor fluidez antes de nada quiero dar un consejo que no venda la moto con configuraciones mágicas sí que existen programas que mejorarán el rendimiento de tu pc pero si tu pc no cumple los requisitos mínimos de ras no vaya a obtener grandes resultados así que podéis hacer overclock hay muchas guías de overclock con los cuales le podéis sacar un poco más de chip a vuestro pc en este caso yo voy a mostrar mi configuración y os explicaré el porqué de cada cosa si queréis rendimiento máximo en vuestro juego lo único que tenéis que hacer es bajar los gráficos todo al mínimo y bajar una resolución en la que más o menos podéis jugar y se vea más o menos bien el juego bueno lo primero que tenéis que saber es a cuántos fps estáis jugando actualmente para eso nos vamos a consola pulsando f1 u f2 y escribimos global punto perf espacio 6 con eso sabréis el consumo que está teniendo vuestro pc y a cuántos fps estáis en ese momento el siguiente paso será quitar el límite de fps es que tenemos en el juego para eso nos volvemos a ir a consola y escribimos fps punto límite espacio 0 con esto desactivado ya podremos ir a los máximos fps que nuestro pc pueda tirar otro punto importante si tu pc trabaja entre unos 60 70 fps o menos te recomendaría que limitar a los fps a la media de fps que tenga tu pc opciones de gráficos en calidad de gráficos yo tengo un 3 yo recomendaría que lo dejarais entre un 2 y un 3 porque ya se ve lo suficientemente bien el juego yo tengo una 1070 ti creo que puedo ponerle un 3 incluso más pero si tenéis una gráfica inferior os recomendaría que lo dejaréis entre 1 y 3 calidad de sombra bajarlo a cero se ve que no me di cuenta cuando estuve grabando esto pero bajarlo al mínimo cascada de sombras no cascades máximo de luz es 0 todo al 0 distancia de renderizado la dejaremos a 1500 es suficiente no es necesario que lo pongáis al máximo la distancia de sombra 50 filtrado anisotrópico 1 mapeado 0 y desplazamiento hierba desactivado la calidad de partículas yo la bajaré al 0 calidad de objetos la dejaremos entre un 40 y un 50 todo depende de vosotros con esto haréis que las cajas los hornos las puertas se vean más detalladas si lo dejáis al 0 se verán con unos gráficos súper patatas pero como ya os digo todo depende de vuestro pc la calidad de árboles y el máximo de mallas de árboles yo lo tengo al máximo porque porque si se me esconde algún enemigo entre un árbol no se me va a renderizar bien porque se van a quedar dos lechugas y no vaya a ver nada o sea que yo recomiendo que se lo dejéis al máximo la calidad de terreno de la hierba y el decorado lo podéis desactivar vale efectos de imagen os voy a poner dos ejemplos en el suavizado de bordes normalmente yo uso fx a es el mínimo del antialia este que podemos usar en el juego y suaviza un poco los picos de sierra como veis si lo ponéis al máximo o al mínimo no hay mucha diferencia pero si lo apagamos sí que se nota la diferencia lo vuelvo a repetir si vuestro pc no puede con ellos desactivarlo tampoco es muy exagerado pero se nota si veis que tenéis una buena gráfica activar el fx a lo demás dejarlo todo desactivado en mi opinión no sirve para nada pasamos a la configuración de nuestra tarjeta gráfica en mi caso tengo una tarjeta envidia para los que tengáis a m de intentar buscar la similitud y hacerlo porque no puedo ayudar en eso seguramente haya tutoriales por ahí donde os ayuden a poner estos parámetros que voy a poner pero en este caso no os puedo ayudar nos vamos al apartado pantalla ajustar la configuración de color del escritorio y lo subimos a un 80 por ciento 90 depende de vuestra pantalla la mía con un 80 se ve bastante colorida me gusta más cómo queda el resultado en cambiar la resolución nos fijaremos en que la frecuencia de actualización de nuestra pantalla esté en su máximo rendimiento 144 hercios en mi pantalla controlar la configuración 3d estuve haciendo pruebas de que me iba bien que me iba mal mucha gente recomendaba algunas cosas yo las probé no noté diferencias o sea las deje como estaban pero lo que sí vaya a notar diferencias son estas dos opciones modo de control de energía ponerlo en máximo rendimiento y también el filtrado de texturas de calidad lo ponemos en alto rendimiento lo demás podéis copiarlo o lo dejo por aquí yo ya os digo estuve probando y fue lo que mejor resultado me dio lo fui dejando pero la más importante son esas dos que he dicho otro parámetro muy importante nos iremos a la tecla de windows escribiremos ms config y entraremos en la configuración del sistema nos iremos a arranque opciones avanzadas número de procesadores y seleccionaremos el máximo aceptaremos aplicaremos seguramente os pedirá reiniciar el puesto pc lo reiniciar y listo opciones de lanzamiento de las para eso nos iremos a rus propiedades nos iremos a definir parámetros de lanzamiento y como podéis ver tengo una panza de comando para mí el único que me ha funcionado siempre ha sido windows mode exclusives pero desde la última actualización que desde el menú desde el juego se puede poner la pantalla completa no sé si este comando ha dejado de tener sentido yo por mi parte no lo voy a desactivar de todas formas os lo dejaré en la descripción del vídeo todos mis comandos de todas formas yo lo dejaré en la descripción del vídeo para que lo copiéis si queréis utilizarlo y quizás os tengáis una mejora ya os digo que todos estos comandos los tengo más que probados y la mayoría no he notado diferencias pero siempre cabe la posibilidad de que alguno le vaya mejor que auto bueno hasta aquí la configuración de fps que utilizo en rush no significa que a ti te vaya a ir mejor o peor simplemente es la que yo uso la que mejor me va a mí la que me hace ver mejor al enemigo me hace moverme con mayor fluidez si queréis la probar y me decís por los comentarios qué tal os ha ido y bueno intentaremos buscar una solución al problema que tengáis cada uno pero ya os digo que si tenéis un pc de gama muy baja que no cumpla los requisitos mínimos de rush es imposible que vuestro pc pueda tirar el juego fluidamente la única solución que podéis tener es hacer overclock o yo por ejemplo desde el primer día que compré el procesador un sobre clock aún así es un procesador potente siempre busco esos fps extras que me puede proporcionar un overclock y bueno ahora os dejo con el tutorial de streaming vale en este tutorial no voy a comer mucho en la cabeza va a ser sencillo fácil va a ser la configuración que yo uso y en primer lugar tenéis que conseguir depende si queréis a streamear en youtube o twitch lo seleccionare y aquí twitch of youtube o bs ahora da la opción de que si extreme es por twitch podéis conectar directamente a vuestra cuenta de tweets aquí y además podréis ver el chat de vuestro canal directamente en el obs o sea en la caña esto lo pusieron hace un par de meses así que no tendréis que utilizar programas secundarios como restrean punto yo que es un programa para ver chats o para hacer el streaming en twitch y youtube a la vez por ejemplo así que tanto en twitch como en youtube conseguir vuestra clave de transmisión en youtube la tendréis en vuestro panel de control de este directo y en twitch lo mismo lo tendréis en vuestra configuración de cuenta una vez habéis colocado vuestra clave de transmisión nos podemos ir a salida en salida nos iramos al apartado de emisión esto es muy sencillo si quería streamear con la tarjeta gráfica o el procesador estos son vuestros dos pasos en ven siempre va a ser la tarjeta gráfica y x264 es el procesador esto ya queda vuestra elección si tenéis una tarjeta gráfica lo suficientemente potente yo os recomendaría que streamear es con la gráfica en caso contrario utilizar vuestro procesador por ejemplo yo uso nvidia uso mi tarjeta gráfica uso control de frecuencia cbr uso unos 6500 bits es totalmente innecesario los suyos son 3500 porque en mi caso en twitch el máximo que podemos utilizar los afiliados son 3500 pero en youtube sí que podemos usar un poco más el intervalo de keyframes lo pondremos en dos esto es muy importante que estén dos y ya os digo si usáis la tarjeta gráfica debería de poner calidad en el caso de que uséis el cpu que lo vamos a poner por aquí pondríamos aquí 3500 y en perfil de uso de cpu contra más alto sea la calidad ejemplo placebo más uso de cpu tendréis por lo que vuestros fps en el juego se verán afectados si tenéis un buen procesador yo recomendaría faster si tenéis un procesador pequeñito no muy potente lo suyo es que pongáis super fast o verifaz ultra fast se ve penoso no merece la pena en audio no tocaremos nada simplemente seleccionáis vuestro micrófono vuestros cascos y poco más en vídeo seleccionaremos 1920 x 1080 según la resolución máxima de vuestra pantalla resolución de salida usaremos 1280 x 720 porque es suficiente y se ve bastante bien filtro de escala yo uso 36 lo mismo si tenéis buena gráfica pondremos 36 si tenéis gráfica o procesador si tenéis uno más inferior lo pondremos en 16 muestras no hay mucha diferencia pero los suyos que lo dejéis en 36 muestras y lo mismo la cantidad de fps lo más recomendable siempre sería 60 fps no hay mucho que configurar como vay si hubo la mano es que hay olada estoy haciendo este tutorial con la mano es que hay olada os puedo enseñar algunos pasos por lo más importante es como añadir un juego sería agregar buscamos capturar juego le damos a aceptar le ponemos el nombre que queramos y aquí seleccionar y hemos capturar ventana específica buscaríamos el juego que en este caso sería rush de ese go o saldría aquí los seleccionar yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo como veis tengo mi juego aquí abajo capturado y ya directamente o aparecerá el juego en pantalla si queréis poner por ejemplo una meta de donaciones como tengo yo en este caso nos vendríamos a esta página strip las puntocom os lo que haréis o registraréis y nos vendríamos al apartado al widgets en aquí en widget tendremos varias opciones alert box que esto por ejemplo es si queremos que salga una alerta de suscripción como en mi caso ahora lo que te quiere y lo material se va como viene y no tengas celos fuerte ni nadie this is a test this is a test es un test bueno pues si queremos que salgan nuestras notificaciones de suscripciones y de follow solo tendremos que copiar esto la url como podéis ver aquí también podéis modificar la imagen que queréis que salga la música el texto lo podéis configurar totalmente en esta página bueno para que salgan las notificaciones tendremos que venir aquí agregar navegador pondremos por ejemplo alertas que yo ya lo tengo puesto pero bueno lo haré de nuevo para vosotros y pegaríamos aquí el enlace que hemos cogido y listo ya lo tendríamos aquí lo ajustamos al tamaño que queráis y lo ponéis en pantalla en mi caso lo voy a eliminar porque ya lo tengo y listo para agregar la webcam como tengo yo aquí y todo eso pues por ejemplo para agregar la webcam nos iremos a agregar nos iremos a captura de vídeo y seleccionaríamos nuestra webcam en este caso creamos una nueva hd webcam pro la ponemos no me deja ponerlo porque ya está puesta y la colocaríamos en la parte de la pantalla que quisiéramos para poner un overlay de webcam o no podía descargar de internet podéis pedírselo a cualquier diseñador o vosotros mismos podría hacer uno bajo un tutorial pues es muy fácil añadir un overlay en este caso este es en movimiento por lo que para añadir uno en movimiento tendremos que agregar añadir fuente multimedia lo buscaríamos lo añadiríamos y le añadiríamos bucle para que no pare de moverse nuestro overlay en movimiento en el caso de que fuera un overlay sencillo sin movimiento simplemente añadir una imagen la buscáis y le añadir es muy fácil vale este programa se llama street labs stream labels este programa sirve para ver quién nos ha dado follow que nos ha donado que nos ha hecho un hosteo para ver todas esas cosillas pero ya os digo si lo hacéis desde twitch obs ya trae la integración si lo que hay vuestra cuenta en el obs si lo vais a hacer en youtube por ejemplo este programa sería perfecto para vosotros lo primero que debéis hacer es elegir el directorio donde van a ir guardado todos estos datos para que para que luego en nuestro programa obs buscamos nuestro último sub que sería lo lo haremos desde un principio para que lo entendáis agregar documento texto gdi y como veis yo los tengo aquí todos en este caso aceptaríamos le daríamos a leer desde archivo y examinar buscaríamos por ejemplo en donde tengáis vosotros vuestra carpeta y os saldrá un listado las donator las follow etcétera pues en este caso sería un ejemplo para el último follow las follow pues lo pondríamos aceptaríamos elegirimos la fuente que nos guste y listo es un tutorial sencillo muy vago tengo que decirlo también pero yo creo que es lo suficiente para que lo entendáis lo básico es mi configuración de streaming para que veáis la que yo uso si os mola cómo se ve mi streaming y tal ya os digo que esto es más que un tutorial es simplemente mostraros mi configuración de juego en el ras y mi configuración de obs de cómo hago mis streaming si tenéis alguna duda no dudéis en preguntarme los en los comentarios sabéis que os respondo y como siempre si no estáis suscritos todavía suscribiros voy a empezar a subir nuevos contenidos aparte de russ que como ya he dicho muchas veces russ es el corazón de este canal y no lo voy a dejar y nada más espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.